¡MIS PONOS! Bienvenidos al capítulo número 7 de esta fabulosa serie de 0 a 6.000 copas Actualmente tenemos 1.483, está Nasty de Plasty Me acabo de levantar de la siesta Estoy reventado, como ya sabéis Estos días estoy subiendo los deportes que son de gimnasia artística Lo grabé ayer Te juro que es que no siento los brazos Estoy reventadísimo, he cambiado un poquito el formato del Overlight Este es el mazo actual, he quitado bola de fuego Hemos puesto descarga, la tengo nivel 7 He subido de nivel a la Valkyria Somos nivel 17 Y mis panas con un 3.1 Que hemos bajado bastante, no sé si os acordáis En principio de la serie teníamos 4.3 Creo que estamos en 3.1 Mazo bastante rapidillo, como a mí me gusta Así que let's fucking do it Objetivo de hoy, desbloquear la bruja Si tengo que meter gemas, las voy a meter Desbloqueamos la bruja en las 1.600 copas Así que vamos con el primer rival Mi pana Astrid Bueno, Astrid, Astrid no es la de Cómo entrenar a tu dragón Sí, 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 Astrid es la de cómo entrenar a tu dragón Interesantote Creo que el mago empieza a dar Porque llego tarde Efectivamente, llegué tarde, chicos Llegué tarde, así que recibo la primera torta En la torre Pero, eh No pasa nada ¿Por qué? Porque voy a poner un murciélaguitos aquí Vamos a aprovechar que van a seguir vivos Porque el caballero no les puede atacar Y vamos directamente con nuestro ariete ¿Tendrá alguna estructura? No, pero tiene bárbaros Interesante ¿Por qué? Porque los ha tirado como el culo Los murciélagos van a empezar a limpiarlos un poco Y hemos conseguido llegar a torre Empezamos bien, empezamos bien Me gusta que vayáis comentando ahí Hola, YouTube Y tal Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Soy hispanas reales Ya sabéis que subo los capítulos a YouTube Todos los días a las... Bueno Antes lo subía a las 7 y media Ahora ha empezado a subirlo a las 7, 7 y media Esa bola de fuego es peor que tu hermana jugando al... Al... Parchís, por ejemplo Y creo que esto ya es torre ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estás, perro? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Primera partida, tranquilito Tengo muchas ganas de desbloquear bruja Y en el momento en el que desbloqueamos bruja Lo más seguro O sea, al 99,9% Lo que haremos es quitar el mago Me da rabia porque el mago lo peituguineamos Y la verdad es que le tengo bastante mamadote, digamos Pero es lo que toca No podemos tener tantos... Tantos aéreos, digamos Pero ojito porque ese... Esos bárbaros son buenos porque sí que acaban con la valquiria Pero igualmente el ariete ha llegado Tengo bastantes ganas de desbloquear el ariete evolucionado Pero no me queda ni nada No me queda ni nada Y seguramente lo peituguine Es bastante probable que hay mega evoluciones No sé si puedo... Sí, yo creo que las mega evoluciones no van por nivel No me acuerdo muy bien porque eso es relativamente nuevo para mí Pero yo te diría que sí Yo te diría que sí Vamos con montapuercos, mago Igualmente esa bola de fuego Esa bola de fuego se lo ha dado al mago Este hombre está literalmente ciego Eso creo que es torre también Si no me equivoco No, no es torre Pero nos quedamos a nada Y este hombre ni siquiera me ha atacado O sea, no sé cómo me ha llegado a quitar vida, la verdad No tengo ni idea Vamos con esta valquiria para echar después el ariete Vamos a acompañar el ariete Hola, sister ¿Qué pasa, Marieta? Vamos a... Ah, has conseguido un prime Corre, ven, saluda Rápido, rápido, rápido Estoy aquí en partida Estoy aquí en partida Ahí te ves, ahí te ves Enseña el prime si quieres Qué pesadilla eres, eh Llevas pidiéndome un prime ¿Dónde lo has encontrado? Porque yo aquí en Madrid Sí, yo aquí en Madrid no los encuentro ya casi, eh Quedan muy pocos Que por cierto, he visto que han metido el sabor ese nuevo que me has dicho He visto que han metido el sabor ese nuevo que me has dicho Bueno, ciérame bien la puerta, anda, que si no se me cuela o tuelo Ok, chicos, pues creo que esto sinceramente ya es partida Lo máximo que puedas, así, sí, está bien Alright, primera partidita contra Astrid Bastante tranquilita No sé si hago tres coronas, yo diría que sí Tres, dos, uno, efectivamente Guay, 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 guay Primera partidita tranquila Creo que con esta partida ya nos adentramos en las 1500 copas Lo cual, nasty de fucking plastic Me han cerrado la puerta del todo y yo tengo la puerta rota No puedo salir Vale, gracias, madre Bien, 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 bien Volvemos a estar a una partida de la bruja, chicos Volvemos a estar a una partida de la brujita Un saludito a la papa pelada A la papa pelada Gran nombre, gran nombre Alright Dime que estamos otra vez a una partida, eh No te quedes a una partida y a una corona porque me va a dar mucha rabia No me lo puedo creer Estoy a una partida y a una corona No, 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 no Por favor Por favor lo pido Por favor lo pido Tengo que llegar a las 1600 y jugar con la reina Y jugar con la reina O sea que no es reina Es bruja, no sé por qué he dicho reina Pero bueno Eh, con mi completa de una Tiene que ser una partida rápida Por favor, bro Déjate ganar Déjate ganar Se me pana Tienes que... Ay, justo no estoy con la bola de fuego Ay Pero te llega el ariete, mi pana Te llega el ariete Y yo sin bola de fuego De verdad Soy, soy lo peor que... ¡Oh, iba! Mortero No, sí, espérate que se me lía Espérate que se me lía, chaval Espera... Bueno, al menos el mortero quita muy poco, eh Ese mortero no me va a dar mucho problema, la verdad Porque tiro aquí a unos murciagalitos No me mates al... No me mates, por favor ¿Qué está pasando hoy, tío? ¿De repente todo el mundo es bueno o qué? ¿De repente todo el mundo es bueno? Lo tengo claro Título del capítulo de hoy De repente todo el mundo es bueno Venga, va Venga, va Venga, va Se empieza desde atrás Tranquilito Presionando Presionando No, sí, espérate que encima el de ahora El clan de ahora se llama Los Comemango Muy bien, muy bien Buen nombre Vale, vamos otra vez con la jugada secreta La jugada secreta Me va a querer echar bárbaros Y es que lo que tengo que hacer realmente No estoy pensando mucho, eh Lo que hay que hacer en la siguiente partida Pero es que le llego, eh En la siguiente partida lo que hay que hacer Que por cierto, si tiene mortero Ah, bueno, sí, sí Se desbloquean estas, eh Se desbloquean estas Lo que tengo que... Madre mía, qué liada Me tira a torre, eh Me tira aappro Se desbloquean estas, eh Sete a la suT Ve y pica Sol porque lo que no se puede Esmoquear estas las 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 venue No, no, no... Atribute Se desbloquean estas chias SusnáMO Susnámos Años Entonces Venga Madre mía Es que si hablo no me concentro Tío, si hablo no me concentro Lo tengo clarísimo Si hablo no me concentro Tengo que jugar callao Te juro que si juego callao No sé, me sale el 247.245 de IQ Y disparas Ahora sí Estamos a una partida Estamos a una partida De nuestra queridísima bruja Que era el objetivo principal de hoy Alright Estamos a 5 5 correnitas 5 copitas, chicos 5 copitas Va, ¿contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra mi pana Emaresmi Emaresmi Ah Ah, Emaresmi Por favor No me lo pongas difícil ¿Qué tienes? No tiene clan Vale Es un poco autista como yo Perfecto, me encanta Vamos a ver Vamos a ver Yo te voy ciclando, ¿eh? Yo no te saco nada Yo Pim pam, pim pam Poquito a poquito Poquito a poquito Le vamos a poner Un golencillo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, que se cuece Que se cuece Le hacemos la combi completa de una, ¿eh? No le voy a poner ariete Va a ser Valkiria mejor Valkiria monta Valkiria monta Mago ¿No ataca? ¿No juega? Dime que sí, que no juegas Que no juegas sería la mejor Vamos Lo mejor del mundo Lo mejor del mundo Mira eso Eso ya es daño, ¿eh? Ojito porque eso puede ser torre Ojito porque eso puede ser torre Vamos, bruja Vamos, bruja Que lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos, mis panas Lo conseguimos, mis panas Perdón por la parte anterior Que estuviera callado Es que tenía que concentrarme Tenía que concentrarme Y ojito porque aquí no nos rendimos Chicos, vamos otra vez a por la otra Vamos a por la otra La bruja, chicos Vamos a empezar a pensar Por qué la podemos quitar Quitarla O sea, quitarla no, perdón El Que qué podemos quitar Para poner la bruja No os hablaros, estoy estúpido Yo creo que voy a quitar el mago Tío, me da mucha rabia Pero es que El detallito de que la bruja Te vaya soltando esqueletos Creerme que se nota muchísimo Se nota muchísimo Espero que ganes No, espero que ganes No, brother Esto ya está ganado Hay que confiar Hay que confiar Ya está, hay que confiar Vamos aquí a una valquirita Para parar la suya Con los litos Para acompañar a la valquira Esto yo creo que ya está hecho Esto yo creo que ya está hecho El mago va a llegar a dar a torre Que te juegas El mago llega a tocar en torre Miren, mira Una Dos Eh, no está mal No está mal No está mal No está mal Ok Toca defender Toca defender Toca defender Dos espectadores del clan Ay, encima estoy jugando con presión Encima estoy jugando con presión Yo creo que se va a rindir ya No Por el mago no Que es muy bueno en estas copas Ya, pero Es que tengo que poner la bruja Chicos, la bruja tiene que estar 100% La bruja tiene que estar 100% La bruja tiene que estar Bien Por fucking 100% Bien lindo En la barbería Yo tiro todo al puente Es que ya esto está ganado 21 de segundo Vale, me he gastado una flecha Pero me da igual Me voy a tirar el gigante Ese gigante es malísimo Me voy a tirar monta desde atrás Pero para vacilar, ¿sabes? Para vacilar De vacileo máximo Encima te tiro el ariete en su cara En su cara, mi pana Nada, literalmente el ariete va a llegar A la puerta de tu casa como mucho GG, chicos Nos ha costado Ha habido problemas, la verdad Pero lo hemos conseguido Bruja más que conseguida Bueno, le hemos desbloqueado Todavía no la hemos conseguido O sea, tenemos opción de conseguirla Ahora tengo que comprar cofres Bueno, en verdad no hace falta comprar Sí, sí, sí Vamos a comprar cofres Vamos a pay to winear, mis panas Vamos a pay to fucking winear Porque los cofres ya están ocupados Let's go, let's go, let's go Bien, 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 bien Tenemos aquí ya todo desbloqueado, mis panas Ok, lo mejor para... No, no estamos niquetas hoy No estamos niquetas A ver, siete pavos es muy caro, ¿eh? Siete pavos me parece muy caro Te dan todas las épicas, ¿no? Pero te dan solo cuatro O sea que... Nah, nah, nah ¿Sabes cuál es la clave para conseguir lo que tú quieras? Cofre relámpago Nos va a dar una épica, sí o sí Y va a ser la bruja A ver, el barril de duendes me rentaría también, ¿eh? Vamos a conseguir los dos Vale, esto que no lo quería Valkyria, guay, porque lo tengo Y épico me da barril de duendes Y encima me da dos Guay, guay Vamos a cambiarlo ya, ¿eh? Eh... Voy a cambiar el espíritu de fuego Porque no lo uso Bueno, esto menos Esto menos, mi pana Dame algo que tenga en el mazo Esto no está mal Pero no lo uso todavía Así que... Nah Y esto tampoco Dame algo que use, por favor Madre mía, bomber Bueno Así lo dejamos Así lo dejamos Ok Una vez hemos desbloqueado El barril de duendes Lo primero lo mejoramos Y lógicamente lo vamos a meter en el mazo 100% El barril de duendes está mamadísimo A no ser que me tenga La nueva torre esta de duquesa Que es una patata, la verdad Contra torre de duquesa Pero bueno, me da igual Ok Hacemos más barato el mazo todavía, chicos 3.0 Y ahora, con uno más Vamos a conseguir la brujita A ver qué me das de común Ah, me das comodines Oye, pues Los comodines también me rentan Aunque ahí no me lo desbloqueas Ahí no me lo desbloqueas 16 de ariete Mira, lo vamos a dejar así Ok Dame otro, dame otro, dame otro Tengo 750 Vale, podemos abrir 3 más Podemos abrir 3 más flechas Que me da igual Mosquetera Que nasty de fucking plastic Mal barril de duendes No Bueno, en verdad sí En verdad sí ¿Sabéis por qué? Porque como me ha dado 2 comodines Si lo gastamos aquí Ah, pero si tengo 7 comodines ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Digo yo ¿De qué? Vale, lo mejoramos Está en nivel 8 No está mal Pero me quedan solamente 2 cofrechuelos Por favor, dame a la bruja Que es el objetivo de hoy Dame a la bruja El peca Vamos a confiar que nos lo dé en el último Vamos a confiar que nos lo dé en el último Tengo 251 gemas Como no me lo dé en este cofre Me rayo Me rayo a muerte Venga, va Bruja, por favor Bruja, por favor Motapuercos de locos Y bruja No quiero más barril de duende No quiero barril de duende No, no quiero guardianes tampoco Dame la bruja No, no quiero el bebé dragón tampoco Dame la bruja No, no quiero el ejército esqueleto Dame la bruja Bruja, joder Madre mía, en el último rayo En el último rayo Qué épico Qué épico Vale, ahora sí, chicos Uf, es que el mago me está diciendo que no lo quite ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Voy a quitar al mago Es que sí Es que me parece lo más equilibrado Me parece lo más equilibrado Y pese ¿Por qué desbloquear? Ah, sí, sí Porque lo desbloqueo básicamente y punto Pese a la peta que me echaréis Porque seguramente me echéis peta Porque siempre me echéis la peta por todo lo que hago Martín Pues Se va a quedar así Se va a quedar así Lo vamos a mejorar Y lógicamente tenemos que hacer una partidita Tenemos que hacer una partidita Aunque el vídeo se esté alargando muchísimo, chicos Lo siento Pero tenemos que hacer una partidita con este nuevo mazo Que además hemos reducido uno El coste de elixir Y ahora hay muchas más posibilidades De victoria Mis panas ¿Ganaremos la primera partida Con la bruja y el barril de duendes? Pues sí Seguramente sí Porque yo juego mucho con esto Es verdad que ahora todo el mundo tiene Tiene Vamos, con barril de duendes de una Espérate, espérate, espérate Espérate que el pana Mírame Ay Pero ¿Cómo llega, tío? ¿Cómo llega? El mago que golpea desde Guatemala Vale, no pasa nada ¿Por qué? Porque mira, ya vamos con la Con la bruja que va generando esqueletitos Tranquilito Me defiendo un peca bastante bien Barril de duendes ¿Ves? Esto es más Mi modo de juego Yo aquí me noto más Más como en casa, digamos Esto es mi forma Mi estilo de jugar es este Pues entonces lógicamente Se me va a dar mejor Madre mía, la bruja Había olvidado lo mamada que estaba La quería acompañar con unos murciélagos Pero es que se lo va a hacer Todo ella sola Se lo va a hacer Todo ella sola ¿Los murciélagos los cambiaremos? No creo O sea, yo los murciélagos Los veo muy bien, eh Los veo perfectos en el mazo Además Los Las cosas baratillas son Los esqueletos sueltos Que los tengo Y Los esqueletos sueltos Y los murciélagos Leñe Que se me había olvidado hablar Es verdad que el mago defiende Bueno, te iba a decir Defiende guay Pero es que mirad Todo el daño que le hemos hecho Solamente con un barril de duendes Que Y tenía en campo un mago Es que como no tenga flechas O algo así Madre mía Me aguanta un golpe de mini peca La bruja me aguanta un golpe de mini peca Al siete Está muy bien, eh Está muy pero que muy bien Es verdad que el rival Tiene las torres al Tiene las torres al seis Ostras Ostras Me sorprende verlo, eh Me sorprende bastante verlo Hace rato que no veía uno de esos Hace bastante rato Es más, creo que en esta cuenta Es la primera vez que veo uno Pero bueno, ya que se lo ha gastado Y no lo tiene más en ciclo Ahora sí vamos a acompañar La brujilla Con el montapuercos Y esto Acompañado de un zap En cualquier otra zona Que me va a tirar esbirros Seguramente O Bárbaros Tres Dos Uno Si no me tiras nada es torre Si no me tiras nada es torre Y torre Guay, 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 guay Estoy contento porque estoy en tu clan Y me conecto todos los días Enorme, mi pana Es, mucha gente usa el mago, tío Pero yo Creo que la bruja es mejor Sinceramente Creo Que la bruja Es superior Así te lo digo Vale, va con ariete Pero bueno Me da un poco igual Porque te hago así Los murcielaguillos Valkiria para el este Y ready, ¿no? Yo diría que más que ready Mira, te voy a hacer esta jugada Que también es muy buena Esta jugada también es ojito, eh Esta jugada es tochilla Esta jugada es muy, pero que muy buena Muy, pero que muy buena Mis panas Tiramos otra torre Lo cual nasty The fucking nasty Otro Otro barrilete Y es verdad que ahora no tengo el mago Para los Para los bárbaros Pero me da igual, chicos Me da completamente igual Esto está, eh Esto está Es verdad que aquí se me puede liar Cuidado porque el ariete está un poco mal tirado Pero nada Un zap Los esqueletillos acaban Y solo eso no puede No puede, no puede, no puede Alright Pues dig it, chicos GG Primera partida con la bruja Y con el barril de duendes Muy, pero que muy bien, eh Yo creo que mañana ya Lo vamos a empezar a tener bastante Fácil, digamos Para empezar a subir Porque creo que ahora mismo No hay ninguna Ninguna dificultad, eh O sea, ¿qué me puede sacar Para que me moleste? Contra P.E.K.K.A. No Porque Tengo la bruja Tengo esqueletos Tengo murciélagos Contra un P.E.K.K.A. No Contra un Baby Dragon A lo mejor Es que tampoco Baby Dragon Realmente tampoco Distraigo el Baby Dragon Y los murciélagos Acaban ¿Qué más? Guardianes me da igual Ejército de esqueletos Tengo la Valkiria Yo creo que no hay nada Muy difícil Siguiente arena Desbloqueamos Reclutas Gigante noble Cerdos Triple mosquetera Los dos caballeros Los dos príncipes Perdón Y Globito Que Globito Me habéis dicho muchos Que tengo que jugarlo ya Porque el globo Está muy roto Y yo creo que tenéis razón En cuanto consigamos Tener el globo Lo meteremos en En el mazo Cien por cien Así que mis panas Con este pedazo De mazo Que al final Si que ha ido cambiando A lo largo de De la serie Ha cambiado bastante Nos despedimos Así que mis panas Si te ha gustado este video Dale like Compártelo Suscríbete Compártelo con tu padre Con tu tío Con tu abuela Con tu primo Con tu vecina Con tu cobaya Y ahora casa Descansar